Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de la historiadora, doctora Clementina Batcock, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Me es grato dirigirme a usted, doctora, para hablar de un tema que no es un tema común y sin embargo debemos tenerlo en los huesos, que es el antiguo barrio prehispánico de Cuepopan como pretexto, pero en realidad vamos a hablar de los barrios prehispánicos y de esta idea de Octavio Paz de que caminamos sobre las voces de los muertos. Esta ciudad está llena de voces, está llena de recuerdos, tiene 600 o 700 años como ciudad, pero mucho antes hay todo un proceso que lleva a su fundación, a la forma que va obteniendo en la época prehispánica y la manera como va caminando en los siglos virreinales hasta el día de hoy y de ese transcurrir del tiempo, de esas formas del tiempo, es de lo que nos vas a hablar. Quiero empezar con una anécdota. En el castillo de Chapultepec hay un cuadro que se llama La Fundación de México y está el águila sobre el nopal, no tiene serpiente, está el águila sobre el nopal en la piedra, en el islote y alrededor están construyendo unas chinampas, están agrandando el islote y tiene un lema que dice sobre lo inestable, lo firme, lo cual nos lleva a pensar que ese es un cuadro barroco probablemente ya muy posterior, pero que dice exactamente lo que realmente es la ciudad. Es una ciudad que se va construyendo a fuerza después del núcleo de la epifanía, la aparición de la isla. Y también está el dibujo del Códice Mendocino, en donde está el águila sobre el nopal, sobre la piedra y los cuatro barrios. De estos cuatro barrios es de lo que tú sabes hablar. Hemos hablado en estos programas del águila, del nopal, pero no hemos hablado de los barrios. Quiero que nos platiques de este mundo que le da contexto a estos emblemas. Bueno, te agradezco primero la invitación y agregaría un detalle más. Me hablás del cuadro en el castillo de Chapultepec, me hablás del Códice Mendocino, pero te faltó de una pieza magnífica que está en nuestro Museo de Antropología en la Sala Mexica. Estoy hablando del Teocali, de la Guerra Sagrada en la parte posterior. Es ahí donde tenemos el glifo de la fundación de nuestra hermosa Tenochtitlán. Es decir, estamos hablando concretamente de la Ciudad de México. Sí, estamos hablando de la antigua Ciudad de México. Exactamente. Y me encanta que hayas también, como parafraseado a don Octavio Paz, y esta imagen que aparte creo que desde el 2014 se está haciendo realidad. Es más, hasta podríamos pensar en el 2006, a partir de, entre comillas, el hallazgo de Tlaltecutli, de esta pieza, en lo que es el circuito, o lo que conocemos como Templo Mayor, ¿sí? Pero a partir del 2014, a partir de, y sobre todo, del trabajo de salvamento del Instituto Nacional de Antropología, el trabajo de la Dirección Nacional de Arqueología, aparecieron, y digo entre comillas, surgen diferentes basamentos, como el Wason Pantley, el juego de pelotas, el Templo de Hecals, y este barrio, que a mí me ha llamado mucha atención, que ahora voy a contar un poco cómo es un poco esta historia, o sea, también aparece en Calle República 40, salvamento del Instituto, encontró un conjunto habitacional, que sale a la luz, o públicamente, en el 2017, y que realmente hace, o nos hace a muchos, repensar los trabajos donde pensábamos que nada más había laguna, hoy sabemos que no, que es una chinampera muy concreta, que es vecino a Tlatelolco, y realmente nos abre el juego para pensar. Lo primero que tenemos que, o por lo menos lo primero que diría, es en torno a la fundación de Tenochtitlán, es que estamos con una narración mítica, una historia mítica. Estoy diciendo, la historia mítica no tiene que ver con esta idea de cuánto es verdad, cuánto es mentira, sino el sentido, sino el sentido que le dan a la fundación. Y aparte nosotros compartimos un espacio donde tenemos doble fundación, la Ciudad de México tiene doble fundación, la de Tenochtitlán, y tras la caída que se pensaba hasta hace unos años, que esa caída no había quedado nada de los restos, tras todo lo que es el azote de los hispánicos en la Tenochtitlán. Tenochtitlán, hoy sabemos que eso no es así, que muchos de los basamentos del perímetro central están abajo. Claro, porque es que no leían el juicio de residencia de Cortés. Pero claro, lo que estás diciendo es, por eso Cortés quiso hacerlo aquí. Tenemos después la fundación, la traza hispánica, que Cortés le indica, no solamente a Tapia, sino a Bravo, desde la plaza La Conchita, en el sur de la ciudad, en lo que hoy es Coyoacán, o sea, en lo que es la traza hispánica. Y siempre se pensó, digamos, yo lo he planteado en otras instancias, como que los hijos de Clío, que vamos a ser nosotros, nos hemos olvidado y hemos abandonado pensar esta antigua Tenochtitlán, cosa que los arqueólogos no. Los arqueólogos han insistido en la búsqueda. Historiográficamente, o lo que nosotros decimos es trabajo de los corpos documentales, de los códices, de las fuentes, nos dicen, y el primero que habla de la fundación de estos cuatro barrios, es nada más ni nada menos nuestro amigo, Alvarado Tessosomo, en su crónica mexicana, de finales del siglo XVI, en castellano, y la crónica mexicano, que también en otra oportunidad hemos hablado, escrita por él unos años antes de fallecer, en el siglo XVII, en Náhuatl. Y ahí nos dice claramente que Huitzilopochtli, Huitzilopochtli es el que va a indicar la fundación, no solamente va a indicar que es el lugar elegido por él, sino la fundación en cuatro barrios. En la crónica mexicachil aparece Calpulli, que es todo un debate, no es para el día de hoy, vamos a ponerle barrios para no hacernos tanto problema y para que también sea cómodo, no semánticamente, que son en cuatro barrios. Estos cuatro barrios son los que, en la isla, esto no es algo nuevo, primero, esta división cuatripartita. Recordemos la división cuatripartita que tenemos en Teotihuaca, en el clásico, siglos antes que llegaran los mexicas a esta zona, a la cuenca de México, la división cuatripartita no es algo extraño en este estilo arquitectónico o patrón de asentamiento que tenemos en los pueblos, en las sociedades prehispánicas. Teotihuacán es un buen ejemplo, es esta tolan que se debe seguir. Y Huitzilopochtli lo indica claramente, que estos cuatro barrios, uno se va a llamar Huepopam, el otro se va a llamar Teopam, el otro es Sacualco y Moyotlam. También sabemos que gracias al trabajo, que fue su tesis doctoral de Carlos González, que también fue director de Templo Mayor, su tesis doctoral magnífica sobre el barrio de Moyotlam, bueno, es sobre Xipetote, pero él lo encuadra y nos explica muy bien que es en este barrio de lo que hoy conocemos como el barrio de San Juan, Moyotlam, donde está el exquisito y magnífico que creo que todos hemos ido al barrio de San Juan a consumir alguno de sus delicatessen que tiene, es un barrio magnífico. Ahí es donde va a estar fundada, en primera instancia, Tenochtitlán, es decir, lo primero que sabemos. Después, en una segunda instancia, va a aparecer en la retícula que conocemos, hoy con mucho más detalle, a partir de todo lo que es el proyecto Templo Mayor, y ahí empieza a vislumbrarse o abrirnos el juego a los historiadores. O sea, ¿por qué? Alvarado Tesozomo es claro en torno a la descripción de esta división cuatripartita. Esto no sería nada nuevo. Pero es gracias, y fíjate lo que son las cuestiones de la vía, del primer director de nuestro instituto, don Alfonso Caso, en su magnífico trabajo que va a presentar en el Congreso Americanista, que habla de los cuatro barrios de Tenochtitlán y los ocho barrios de Etlatelolco. Un trabajo no superado. Él hace todo un trabajo cruzando fuentes, corpos documental, entre ellos el Memorial de Londres, donde hace un trabajo mucho más fino. Dice, ok, o sea, en este corpos documental hablan de los cuatro barrios, pero a ver, ¿cómo estaban compuestos estos cuatro barrios? Y es ese trabajo de Alfonso Caso, un trabajo sin lugar a dudas inaugurar, el que nos provoca, fíjate, en la fin de los 40, en los 50, en los 56, va a ser su reedición, lo que muchas décadas después, historiadores como nosotros, volvamos a retomar la propuesta de Alfonso Caso, que aparte es una propuesta, y nos demos cuenta que estos cuatro barrios nos están presentando una complejidad increíble. Entre ellos, siempre nos olvidamos los que vivimos en Ciudad de México, que estamos en una cuenca, siempre nos, bueno, nos acordamos cuando empieza la época de Subias, cuando empieza la época de Subias, ahí nos damos cuenta como que estábamos, estábamos asentados en alguna de las actuales alcaldías, en lo que eran parte del lago, esto es un problema, pero a la vez nos ayuda como a repensarnos el espacio, el espacio de esta antigua Tenochtitlan, una antigua Tenochtitlan que la podemos reconstruir, la intentamos reconstruir, o la intento reconstruir a partir de un cruce de corpos documentales que me lo dan. Las actas de Cabildo tempranas que tenemos en la Ciudad de México, en el archivo del gobierno de la Ciudad de México, hay por Isabel la Católica, la antigua casa de la Cisca Balceta, nada más ni nada menos, y también con la documentación que tenemos en el Archivo General de la Nación en tierras, ahí nos permite cruzar y tratar de entender cuáles son los límites de esta isla, porque Tenochtitlan, al igual que su hermana gemela, Traterolco, son dos islotes, dos islotes que aparte tienen una larga historia de amor, odio, confrontación, ¿no? O sea, una historia magnífica también entre ambos centros. Y Tenochtitlan, dividida en esta traza cuatripartita, nos está presentando también una cuestión simbólica importante. Tres de estos barrios tienen una asociación, y eso lo dijo Roberto de los Arcos, magníficamente, asociados a deidades como Quetzalcóbal o Tezcatlipoca. Y a ver, voy a hacer el parangón de lo que serían los actuales barrios. o espacios de hoy de la Ciudad de México para que podamos entender. El perímetro A de la Ciudad de México hoy sería la Catedral, el Zócalo, o sea, aproximadamente, ese es nuestro perímetro A, aproximadamente. Es como se divide hoy la ciudad. Teopam, este magnífico barrio, y aparte un barrio muy noble, muy noble, de la antigua nobleza mexica-tenochca, estoy hablando de la familia Yashaka, o sea, de los huetlatoani importantes, es lo que hoy conocemos como Tepito. ¿Sí? Para que, perdón, Atsacualco. Atsacualco, esto es lo que actualmente es Tepito. El límite hacia el sur, que sería el barrio más nuevo, más grande, que su límite sería el río La Piedad, hoy, el viaducto, es Teopan. Ese sabemos o intuimos que fue el que fueron entregadas tierras a los guerreros más valiosos de Tenochca. Es un barrio tan importante, tan importante, que hasta el siglo XVII tenemos un registro de la importancia de esos solares. Y hoy se encontraría lo que es el barrio, bueno, toda la zona de la Merced, es la zona de la Merced, pero a partir de ahí también aparecería como el Calpulio, la casa más antigua que sobrevivió en la Ciudad de México. Lo tendríamos ahí ubicado. Del otro lado tendríamos a el barrio de Moyotlan, hoy San Juan, que lo conocemos como San Juan. Ese eje divisorio entre Teopan hoy lo que es la Merced y lo que es el barrio de San Juan, que es así como, posiblemente es más o menos paralelo al eje central. El eje central no es casualidad, el eje central tiene una explicación, tiene una explicación. Y al noroeste tendríamos al barrio de Cuepo Pantlaquechuca, ahora voy a explicar un poco qué implica este nombre y la polémica que tenemos en torno a este nombre, o que después fue conocido como Santa María la Redonda. Bueno, este barrio es lo que hoy sería la Colonia Guerrero, lo que hoy estaría ocupando Garibaldi, o lo que ocuparía hoy también el barrio de La Lagunilla, toda una identidad muy particular y que tiene una historia maravillosa. Los cuatro tienen historias maravillosas, pero tenemos un problema. De lo que es el barrio de La Merced, de lo prehispánico, tenemos muy pocos trabajos, te diría tan solo un Rosen Rovira, que es un hispanohol, un catalán, que hizo un trabajo muy sistemático, discutible, pero realmente sistemático de cruzar la información. Tenemos también el trabajo de Marcela Dávalos, ya para el 17-18 que tiene que ver con los basureros, también tú los conoces perfectamente a todas las colegas de la Dirección de Estudios Históricos, ¿no? Dolores Morales, que han hecho todo un trabajo de todos los mapas y cruces para poder entender estas trazas, pero ya estamos hablando del coletazo, estamos hablando de finales de la etapa virreinal y de la etapa decimonónica. De Atzacualco y de Tepito no tenemos trabajo, no tenemos trabajo, o sea, nos falta sistematizar, encontrar el hilo todavía. De Moyotland tendríamos el trabajo de Xipe, de Carlos González, o sea, pero va por otro lado, realmente va por entender esta edad magnífica. Y Cuepopam, ahí tengo que decirlo así un poco horriblemente, o sea, la primera que trabaja historiográficamente en torno al barrio de Cuepopam me tocó a mí, y esto tiene que ver con una historia bastante particular. Yo me lo topé a Cuepopam. Es como a veces en las investigaciones sucede. Sí, claro. Le salen a nosotros los temas, uno no los busca. Exactamente. Pero a ver, déjame ir retomando algunos puntos. Lo que estás tratando de explicar es el espacio físico de Tenochtitlan al momento de su fundación cruzándolo un poco con las investigaciones que se han hecho que a su vez cruzan información. Por ejemplo, en la Merced sabemos que estaba el muelle a donde estuvieron los bergantines de Cortés hasta que se hundieron. Sí. Está en las Atarazanas. Pero en ese lugar además ya en tiempos virreinales, finales del virreinato que es el trabajo que han hecho la gente del Seminario de Historia Urbana a través de censos y de planos, etcétera, es donde están los basureros de la ciudad virreinal. No son basureros arqueológicos, es el basurero de la ciudad. Sí, sí. Y para esas épocas ya estos barrios ya tienen muchos años, están asentados, familias están asentadas, pues no quiero decir calculis, pero sí quizás clanes, familiares, etcétera, que no se mueven. Están ahí. No son las orillas, digamos, de las orillas del orden social en la ciudad, sino que están asentadas las familias. Se hizo a propósito ahí. Por eso la referencia que haces tú con los dioses antiguos y después con santos. Sí. La Merced, San Juan, etcétera. San Sebastián, van a todo, van a recibir un nombre santoral masculino a excepción de Cuepopan, que va a ser femenino. Va a ser Santa María. Muy bien. Esto te responde a varias explicaciones. Sí te agradezco que hagas esta explicación del basurero arqueológico. Uno como historiador piensa en el basurero de la ciudad virreinal y qué se encuentra en ese basurero y qué nos ayuda a entender en torno a la dinámica de la ciudad, cómo se organiza, etcétera, etcétera. A ver, tras la conquista suceden varias cuestiones. Uno siempre piensa como que de la noche a la mañana se funda la Ciudad de México y arrancamos y arrancó y siempre fue lo que fue. Realmente estamos hablando de una ciudad de México cuando da la orden cortés, o sea, muy chiquitita. La retícula es muy chiquita. Pensemos que el quemadero de la Santa Acquisición es lo que es al lado hoy del metro Hidalgo. O sea, esas son las afueras de la ciudad. Sí, sí, es donde está San Diego y etcétera. Exactamente, ahí mismo es el quemadero. Que además para 1520 fue la salida de Cortés en la huida de la noche triste, es decir, es el camino viejo hacia Tlacopan. Ok, ahí voy, ahí voy. Durante este, digamos, la toma de Tenochtitlán tenemos varios momentos importantes y particularmente de Cuepopa. Cortés no está, todos sabemos y sobre todo este año tan particular, que iniciamos las conmemoraciones de la conquista. no es este año sino el año que viene estaríamos conmemorando la noche triste o para algunos la noche alegre también según la perspectiva y se valen ambas propuestas. Se escapan o después de la fiesta que no entienden, indudablemente no pueden decodificar lo que es la fiesta de Toshka, o sea, una de las fiestas más importantes de los Pipiltin, de los nobles mexicas Tenochtitlán, que mata Alvarado y su hueste y Cortés está en las higueras, o sea, tiene que ver con otra cuestión paralela. Si Cortés está buscando a Pánfilo de Narváez, está peleando por aquel lado. O sea, hay un problema, un problema que tiene que salir a resolver. La noche triste es complicada de entender desde lo simbólico a también lo material, pero entre las cuestiones que yo me atropeé de Cuepopan, que ahora después voy a retomar porque Cuepopan es un barrio muy importante. Yo siempre le digo que es el oligar olvidado Cuepopan y tal vez tenga que ver por eso como hasta hoy está encuadrado lo que es Colonia Guerrero, como se le entiende. O sea, es un barrio que siempre ha sido olvidado, pero simbólicamente es muy importante para la historia antigua y contemporánea de México. Es precisamente en el barrio de Copolco, uno de los barrios menores que yo le digo o lo denomino así dentro de Cuepopan para que nos ubiquemos, para la gente que nos escucha y conoce. Estoy hablando de plena Colonia Guerrero, Eje 1 Norte y Calle Violeta, o sea, son calles aparte fundacionales. Es en este barrio de Copolco que aparte la palabra Copolco también tiene mucho significado y mucho problema. Es precisamente de este barrio donde salía el sacerdote que iniciaba el fuego nuevo cada 52 años para los Tenochcas aquí en Iztapalapa, en el Cerro de las Estrellas. O sea, esto no es cualquier cosa, tiene un significado muy importante. Es aquí en Copolco donde capturan a Cortés. Y tenemos dos láminas de esta representación y tiene que ver con el lienzo de Tlaxcala y la descripción de la ciudad de Tlaxcala de Muñoz Cavallo. O sea, ahí vemos que en Cuepopan y específicamente en Copolco esta conquista y que a veces uno se da una idea del conflicto, de la tensión que pasa en la ciudad de México en torno a la lucha entre hispanos y la toma. O sea, no es en el centro ceremonial importante sino en este barrio menor, podríamos decir, o sea, donde ocurre la toma de Cortés y que aparte es la salida natural para toda la vuelta que va a hacer Cortés para salir hacia Otonpan porque tiene que ver con toda la vuelta que tiene que hacer para poder escaparse porque se está escapando de todo el ejército mexica tenoshca tlatelolca porque acá también a veces decimos lomexica tlatelolca lomexica tenoshca esto es importante porque acá vemos como los dos islotes ahí sí comparten erradicar a este enemigo lo cual falla pero bueno pero esto es importante y es interesante porque lo que el quien lo registra es precisamente la tradición tlaxcalteca o sea, los enemigos los enemigos son los que registran yo me acuerdo de un cuento de Borges bueno, es un relato de Borges que se llama El pudor de la historia que dice que los acontecimientos que realmente cambiaron al mundo tienen apenas un registro y ese es su secreto y él maneja uno de una frustrada invasión a Inglaterra porque quien lo registra es precisamente el perdedor un poco como esto el pudor de la historia está alrededor de él y bueno digamos ya que me das pie para hablar o sea, el barrio de Cuepopan yo siempre digo la gente y me encanta que la ciudad de México cada barrio bueno, debo advertir que aquí en México barrio tiene una carga para mi barrio yo soy gente de barrio porque en Argentina ser gente de barrio es el que te da la identidad entonces si yo comparto esta idea de el barrio es el que te da la identidad es donde está la panadería donde está, bueno el barrio o lo que conocemos después o lo que va a ser en la división de la colonia Guerrero esta es una división decimonónica o sea, tiene mucha historia la tenemos registrado desde el siglo XIII o sea, esta idea de pensar que cuando llegan los mexicas Tenochtitlán o en ese caso los mexicas porque todavía no habían fundado Tenochtitlán la cuenca está vacía es una construcción esta idea del vacío y que ellos llegan por primera vez y creo que a ti te toca de cerca como director del castillo o sea, saber, ¿no? cómo se pelean Chapultepec y que no están digamos, esto que llegan último se van a instalar en el Altepet por excelencia y claro y nadie va a hacer nada no, claro ese es un espacio altamente sagrado pero lo que es la tradición mesoamericana y hay conflicto en Chapultepec claro que hay conflicto y siempre va a haber conflicto siempre va a haber conflicto esta gente y esto me parece tan interesante Cuepopan es un en el siglo XIII lo tenemos desde es un espacio que posiblemente era controlado por Haltocan Haltocan era un centro también muy importante lo que soy al norte de la ciudad lamentablemente ya no queda mucho digamos porque nos olvidamos que en esta mega urbe latinoamericana o sea había cinco lagos siempre perdemos de perspectiva esto si Haltocan es el norte si estaba muy asociado a Teotihuacan bueno tenemos del siglo XIII que Cuepopan o sea estaba poblado es decir este debe que llegan los mexicas a Tenochtit o al islote y Huitzilopochtli se indica el lugar que va a fundar posiblemente había poblaciones anteriores y aparte también sabemos que Tratelolco es fundado antes que Tenochtitlan aunque todo lo que es el registro de las narraciones Tenochtitlan dicen que ellos se fundan primero y después de Tenochtitlan pero eso es parte natural en la narración histórica y Cuepopan aparece no solamente desde el inicio de Tenochtitlan sino que aparece cumpliendo en la historia antigua o en la historia Tenochtitlan cumpliendo tres episodios para mí decisivos y fue cuando me lo topé en la guerra contra Escaposalco que bueno que tuvo que ver con mi investigación en la tesis doctoral allá en el 2008 o sea ahí me lo topé a Cuepop porque la guerra entre Escaposalco y Tenochtitlan recordemos que Escaposalco fue el gran imperio Tepaneca encabezado por Tesosomo aparte bueno uno va hasta Escaposalco y ve la avenida Tesosomo muchas cosas que nos hace recordar o reconstruyen este pasado maravilloso Tepaneca tenemos este centro que va a dominar toda la cuenca de México durante el siglo III durante el siglo XIV es un centro muy importante y los últimos que llegan que se los va a dejar instalarse en esta isla en determinado momento bajo el mandato de Chimalpopoca se van a enfrentar al abuelo porque Chimalpopoca era nieto de Tesosomo y se va a llevar la gran guerra yo le digo es la guerra fundacional para mí del poderío Tenochtitlan que es la guerra contra Escaposalco y donde se lleva a cabo esto Chimalpáin es muy claro tanto en su tercera como en su séptima relación en Cuepopan y no solamente Chimalpáin insiste en esto que el lugar de resistencia por eso yo le digo es el barrio de la resistencia es el barrio del olvido o sea es importante para la identidad entender qué ocupa ese lugar en la historia antigua de México sino solamente nos dice Chimalpáin que ahí está la resistencia a Tenochtitlan y que lo sacan varias veces a estos Azcaposalcos y Tlacopanecas es decir lo que nosotros conocemos como Tacuba el nombre correcto es Tlacopan o sea lo sacan sino que Chimalpáin me dice el nombre que ese es todo un problema qué significa Cuepopan Tlacachuca y ahí tenemos una serie de propuestas desde Chimalpán al siglo XIX Orozco y Berra hasta Alfonso Caso y me encanta yo siempre vuelvo al primer director de nuestro instituto porque cuando uno ve la vida de Alfonso Caso se da cuenta no solamente la impronta que dejó marcada en el instituto no solamente esta de la investigación y los avances trabajos pioneros sino la articulación entre historia y arqueología que es lo que hacemos no hablamos con los compañeros de la dirección nacional de arqueología hablamos con los compañeros de salvamento o sea estamos permanentemente en diálogo sino que no solamente proponen diferentes definiciones Chimalpáin dice que es el lugar donde se construyen donde están las varas de céspedes y ahora voy a explicar qué es céspedes y Orozco y Berra ahí se meten dos acepciones en torno al verbo copón y que sería la calzada sobre el agua y Alfonso Caso por eso que lo traía digo la impronta de él dice no hay traducción en el castellano o sea Cuepopan no tiene para él no tiene traducción ¿qué pensamos ahora? ¿qué pensamos los nuevos estudios? sí que realmente hay que volver a Chimalpáin tú lo conoces lo hemos pipiado juntos ¿sí? Chimalpáin es muy clara tanto en su tercera como en séptima relación o sea Cuepopan Tleaquechuka claro Cuepopan tiene que ver con el Cuepostli que es el camino la calzada hoy Cayetacuba es el límite a parte natural de Cuepopan Tleaquechuka y Tleaquechuka tiene que ver con esta idea de varas de céspedes si nos remitimos al diccionario de autoridades uno cuando piensa en el siglo XXI céspedes nos imaginamos los céspedes de los jardines de las por eso hay que ir al diccionario de autoridades que nos dicen las acepciones o sea que todo ¿qué significa césped? césped en el siglo XVI y XVII es un tipo de sería de cuadrado de es una construcción que se combina tierra pero también el tipo de flora de la zona lacustre es claramente sería como lo que ponemos hoy en los pisos duros material muy duro que no se quiebra varas remite a esta idea lacustre y céspedes es la combinación la forma arquitectónica de estos mal llamados ladrillos podríamos decir pero de gran envergadura y quebrado y esto lo podemos confirmar fíjate como los historiadores necesitamos siempre dialogar con la arqueología porque si no perdemos a veces el hilo y nos vamos nos vamos nos vamos y el arqueólogo también necesita dialogar también con el historiador porque gracias al trabajo de salvamento de la década de los 90 en el antiguo Cuepochtli hoy de calle Brasil al lado de la iglesia de Santa Catarina Marte se hizo un conjunto habitacional donde Lina intervino se hizo excavación casi mueren los dos compañeros arqueólogos porque se cayó pero se toparon con el Cuepochtli que unía el Tecpan de Tlatelolco porque si seguimos calle Brasil hasta el fondo topa cruzamos reforma y está el Tecpan de Tlatelolco ahí está la comunicación entre los dos estamos hablando del camino que unía a Tenochtitlán con Tlatelolco con Tlatelolco el que yo estoy haciendo referencia es el que unía a Tenochtitlán con Tlacopan con Tacuba claro es de la salida que usó Cortés y entonces sí tiene mucho sentido de este lugar a donde después él funda la iglesia de San Hipólito para digamos recordar hacer un homenaje a los caídos exacto y sabes que es curioso para agregar o sea es cuando uno trabaja con los mapas tú sabes que a mí me gusta mucho mirar los mapas para también entender tenemos que esta línea esta actual calle Tacuba no ha cambiado la traza no no ha cambiado la traza es impresionante pero a lo mejor tampoco la otra y ahorita vamos a ir a eso les recordamos que el tema de esta ocasión es el antiguo barrio prehispánico de Cuepopan que ya estamos viendo que no solo es un barrio es el camino es una traza de la ciudad y para hablar de estas trazas de la ciudad y de esta forma física primaria que tiene la ciudad de México ya con ese nombre está con nosotros la doctora Clementina Batcock ahora vamos otra vez vamos a regresar un poquito a un par de dudas primero Copolco ¿qué quiere decir? ¿tiene algo que ver con el gorro? ¿no tiene que ver? no digamos tengo dos propuestas para hacer una de las primeras traducciones que hace también es Alfonso Caso en este trabajo que yo estoy invitando también a leer porque es del 56 pero a veces son líneas que nos interesan que dice que Copolco posiblemente tenga que ver con el lugar del fuego y si lo asociamos a la descripción que nos hace Fray Bernardino de Saúl que el sacerdote del fuego nuevo venía de Copolco es interesante para pensar la palabra la tenemos que cortar ¿no? en Nahuatl tú lo sabes que cortamos el locativo co es muy claro ¿no? pero tal vez no es Copolco capaz que tenga que ver con Copali o sea tal vez tenga que ver con una mala transcripción o sea igual el sentido está el barrio de Copolco o sea está asociado y esto al fuego es indudable ¿por qué lo digo? porque también sabemos a partir de la descripción no solamente que es Esaún sino también en su teatro mexicano Betancur entre otros que el cuerpo de Motecusoma Shoko Shotsin va a ser incinerado en este espacio pero si me remito también a otra guerra hace un ratito hablaba de la guerra fundacional de Azcapotzalco hay otra guerra también que es muy importante para México Tenochtitlán es la de Tratelolco no es cualquier cosa va a vencer a Shashakad porque son en tiempos de Shashakad ¿sí? a su medio pariente Mokiwitz su cuñado exactamente Mokiwitz y aparece la referencia en la obra en la como diría don Miguel Portilla en la crónica de las crónicas estoy hablando de Fray Juan de Torquemada en su monarquía indiana exquisita donde claramente se explica de que Mokiwitz al ser vencido se lo va a sacrificar adivina dónde en Copulco es decir perdón en primer lugar un güey tlatoani no se lo sacrifica en cualquier lugar el sacrificio ya lo sabemos y otros invitados al programa han explicado específicamente todo lo que tiene lo simbólico lo ritual lo que implica el sacrificio nada tiene que ver con el asesinato o sea sacrificar a Mokiwitz en el barrio de Copulco es indudablemente legitimar algo y tiene que ver que posiblemente este barrio no era originalmente Mexica-Tenochka era Tlatelolca estoy hablando de lo que hoy es Eje 1 Norte para que nos ubiquemos lo que después va a ser la sequía real para que también tengamos idea de lo que estamos haciendo el espacio o sea esto implica algo mucho más interesante o digamos yo propongo algo más interesante que es pensar que este barrio el antiguo barrio de Cuepopan no solamente tiene un vínculo con lo Tenochka sino con lo Tlatelolca que parte de este espacio o de lo que es el barrio pertenecía antiguamente a Tlatelolco y que tras la guerra contra Tlatelolco se lo queda Tenochtitlán esto es son propuestas ¿no? son propuestas hay que revisar algunas otras cosas que me hiciste recordar un texto de Perla Valle sobre la sobre la ordenanza de Cuauhtémoc porque Cuauhtémoc como era Tlatelolca de hacia 1523 es decir después de la conquista lo que hace es reivindicar los derechos de Tlatelolco no de todo México sino específicamente de Tlatelolco y hay un trazo ahí en ese pues en ese lienzo que viene o en ese dibujo que viene en la ordenanza de Cuauhtémoc que ahora me está haciendo pensar que tiene más sentido que un poco las líneas elementales que se ven en la ordenanza a lo mejor tiene que ver con esto habría que pensar tú ya has hecho ese metiste eso sobre el plano ¿qué te pareció? sí, o sea a ver lo primero lo que vos estás diciendo el trabajo de la maestra Perla Valle sin igual a dudas es magnífico porque no solamente saca la edición sino es comentado trabajado lo que es la ordenanza de Cuauhtémoc la ordenanza de Cuauhtémoc tiene que ver con un litigio un litigio digo para explicar un litigio que a veces nosotros no entendemos sino decodificamos que para el mundo en la cuenca de México el tema del agua no hemos olvidado del problema del agua el tema del agua vale igual que la tierra sí, claro o sea este es un paralelo están litigando en torno a los derechos a pescar o sea esto es básico digamos como que uno le diría pero ¿cómo el derecho a pescar? sí, porque tiene que ver con la cuestión de la supervivencia y para explicar ese litigio que es una de las formas novespanas tradicionales es explicar las antiguas tenencias es decir cómo ellos eran los antiguos poseedores digo con mucho cuidado esta idea de poseer no hablo de propietarios porque no existe esta idea de propiedad privada pero sí posesiones posesiones y el acceso el acceso a ese medio lacustre esta ordenanza de Cuauhtémoc hay más ordenanzas de este tipo hay litigios entre Escapuzalco y Tartelolco del 17 por los ojos de agua agua que es potable porque también ese es otro tema una cosa es el agua salada que sirve para pescar para diferentes usos pero también lo que es el agua potable que tiene que ver con el ciclo de vida y reproducción de toda comunidad entonces esto es importante y otro digamos elemento que yo he trabajado y que mido para atrás es el mapa de Uppsala el mapa de Uppsala es un mapa magnífico con una traza magnífica no solamente hoy está digitalizado sino que salió también en papel que nos permite acceder a visualizar yo creo que ahí sí me atrevo a decir parte de la traza más temprana de la Ciudad de México no de Tenochtitán de la Ciudad de México ahí lo que vemos es lo que es el perímetro ah vuelvo a decir la catedral siempre aparece la traza hispánica es muy clara también aparecen los antiguos y los primeros conventos o sea vemos claramente pasa también y aparece también en el mapa de Uppsala Tlatelolco pero lo que a mí me parece más interesante es que hay diferentes tonalidades en torno a los azules se ve claramente como la parte lo que diríamos en la parte norte o la parte de arriba del mapa es un celeste diferente al que vemos lo que es el lago de Texcoco eso creo que lo que nos está marcando es su intuición es agua dulce y agua salada o sea es la diferencia la naturaleza del agua sabemos aparte que la cuenca tiene un declive que hoy sería la parte fuerte o alta es la de Santa Fe también lo vemos en época de llovia como baja como bajan los ríos hoy entubados dentro de la Ciudad de México y esto en el mapa de Uppsala se ve bueno se ve hasta el convento de la Concepción bueno se ve la capilla que estaba arriba de Chapultepec eso es todo no entonces esto es interesante porque esos tlacuilos o esos dibujantes conocen ese espacio nos están dando cuenta de ese espacio y sí claro que es mano indígena sino hispana bautizada ya lo sabemos pero sí nos permite entender un poco por más que de 1555 1550 un debate pero a mí me parece que sí ahí nos encontramos con parte de la antigua traza hispánica y que nos permite también entender esta parte chinampera quiero hacer una aclaración que por ahí a veces pasa y me han preguntado cuando aparecen barrios en Nahuatl nombre en Nahuatl no significa que sea prehispánico esto también es importante como platicar de estos temas porque parece como que después de la conquista todo va a ser en castellano no hay barrios como o barrios menores que se repiten en San Juan y en Santa María la Redonda como Analpan Atlanta con siempre el indicativo de agua si es zona chinampera pues yo creo que posiblemente toda esa zona no es prehispánica no es prehispánica que tenga el nombre es novohispana temprana 16 hace tengo idea que hace algunos programas que platiqué contigo estábamos hablando de palabras mixtas como caballo calco y como es decir efectivamente los nombres no tienen nada que ver con que si fue prehispánico no en castellano o mixto pero la temporalidad llega hasta ayer si entonces eso como que a veces se repiten los nombres y siempre bueno de diferente lugar me dicen ay porque claro acá en Atlampa no hay muy cerca de San Fernando me dicen esto es no le digo hasta acá aparecen los límites y lo podemos ver a partir de las actas de cabildo de la información de los vecinos no que me estén pero no puedo asegurar yo creo que más allá ya es zona lagunera es zona lagunera y también hay algo muy interesante que tenemos los registros parroquiales que si bien son del 17 si son registros dos tenemos que son muy importantes porque me dicen quiénes son los que viven y qué oficio ejercen y qué características si son solares o sea quiénes viven y tenemos dos para la zona de Santa María la Redonda que también nos da la pauta de que no es la zona donde tras la conquista se van a instalar digamos esta gente importante no hispana es decir los conquistadores no se van a instalar en esta zona los conquistadores se van a instalar en otras zonas de la ciudad de México recién fundada pero no en Santa María la Redonda y es como la historia un poco como que yo digo de reivindicar este barrio de reivindicarlo porque tiene una larga trayectoria vuelvo a decir tanto en la historia antigua como en la historia virreinal como en la historia decimonónica y hasta la del siglo XX tú que has trabajado y eres uno de los especialistas de la revolución en la antigua capilla de la Conchita que enfrenta el convento de la Concepción en la esquina tenemos el teatro Blanquita doy referencias para la gente para invitarlos a conocer esa zona es precisamente donde se ponían los cuerpos en épocas de la revolución tenemos registros ahí también tenemos los primeros registros de autorización del consumo de pulque en lo que hoy es la zona de Garibaldi conocemos la traza como Garibaldi baratillo tenemos grandes mercados en esta zona lo que es la plaza Montenegro lo que conocemos como Garibaldi es donde también estaba el baratillo o el del volador que iba rolando el volador que está en donde ahora está la Suprema Corte adelante de la universidad en la traza del perímetro A que dices tú pero a ver espérame tantito entonces no se asientan los beneficiados de la conquista en la zona de la traza de A ni en Cuepopan ni en a donde se asientan quienes sí se asientan en Cuepopan los que se asientan en Cuepopan primero tenemos el convento más importante femenino que es el convento de la concepción o sea el convento de la concepción es el que ocupa parte podemos sospechar de lo que sería o lo que conoceríamos como un centro ceremonial o sea el convento de la concepción junto bueno en calle Madero tenemos el convento franciscano también más importante de América el convento de la concepción de mujeres también es uno de los más importantes a nivel continental un convento que es por las leyes de reforma en el siglo XIX va a quedar muy poquito hoy lo que nos queda nada más es la iglesia del convento queda una parte que hoy al lado de la iglesia hay una escuela secundaria y quedan parte muy poquito del convento muy poquito pero un convento donde en el momento del gran auge aparte se dice entre otras cosas que vivieron algunas de las hijas no reconocidas de algunos de los conquistadores pero sí de los caciques principales así aparece en la fuente es decir de los pipiltin de los nobles indígenas más importantes van a estar en el convento de la concepción las concepcionistas son muy importantes en la historia novohispana religiosa de las órdenes religiosas y hasta hay como diferentes nombres dicen que lo que hoy actualmente es eje central esa avenida se la conocía como la avenida o la calle de las rejas y esas rejas que desaparecieron algunos dicen es parte del mito y esto es lo pintoresco parte del mito son parte de lo que hoy ocupan las rejas de la zona del castillo de Chapultepec entre otras cosas aunque esas en realidad son de una iglesia que se llamaba San Juan de la Penitencia que está más bien en donde ahora está la iglesia Buentono pero es parte de los mitos que los propios vecinos ¿sabes a dónde está? atrás del que fue convento de Corpus Christi con unos 200-300 metros hacia atrás el convento de la Concepción ese es como algo muy importante y como gira la vida pero también en el convento de la Concepción enfrente donde se localiza la plaza La Conchita que se sigue teniendo el nombre La Conchita hay una fuente esa fuente que muchos de ustedes posiblemente han pasado esa fuente es una fuente que posiblemente era un ojo de agua natural que venía de Tratelolco la calle hoy que conocemos condesa paralela eje central que va desde Vizcaínas hasta Tratelolco que viene acompañando este eje posiblemente son ojos de agua natural y tenemos un registro fotográfico que lo tiene la Universidad Iberoamericana en este archivo maravilloso en el fondo clavijero una fotografía se conocía esa plaza antes de llamarse La Conchita como el Ordenie está registrada toda la foto esa es magnífico vemos mujeres indígenas con sus jícaras retirando agua y aparte el Ordenie lleno de vacas que están bebiendo agua de ahí y al lado es donde salían las famosas carrozas sí bueno carrozas las no me sale el nombre que unen con el camino real las no son carrozas son las diligencias diligencias el otro se llama aparte diligencia el otro se llama actualmente diligencia de ahí salían las diligencias hacia la zona de Querétaro hacia el norte de la república de ahí salían y digamos yo casualmente ustedes pueden pasar y pueden ver que el otro se llama diligencia o sea esa plaza del Ordenie nos está mostrando también parte de la vida de Simónónica y como se vivía en ese antiguo barrio de Santa María la Redonda es un barrio popular es un barrio donde cuando aquí en la Roma y la Romita tienen luz llega la luz el norte de la ciudad no solamente no va a tener luz sino que tampoco se retira la basura cuando la traza no se mueve podemos ver los diferentes mapas de Gómez de Trasmodo la traza no se mueve es una zona de solares es una zona popular y una zona aparte que aparece en los primeros registros también de los vecinos que se quejan del problema del alcoholismo no que se le están dando los permisos si estoy hablando siglo XVII siglo XVII actas de cabildo la ciudad de México se le da permiso para poder vender el pulque y resulta que se hay escándalo en la noche que hay mujeres y esto es curioso porque también después de tras la revolución también aparece este barrio ya como colonia guerrero también con autorizaciones muy interesantes ya con una vida nocturna importante de lo que llamaríamos cabaret bueno ahora ya se ha perdido esto cabaret muy importantes y muy emblemáticos de la historia de la ciudad de México contemporánea del siglo XX donde también aparte está cruzada por notas rojas de asesinatos pero fíjate es como de una historia que va moviéndose mucho así como me estás platicando ahorita de lo de lo de el bastido el mercado de bastimentos el volador etcétera también las zonas rojas se van moviendo porque hacia finales del porfiriato hasta 1940 pero sobre todo a partir de 1926 es la calle Cuauhtémoc y de ahí se mueve hacia la merced cuando yo iba en la prepa te estoy hablando hace 50 años o menos este era famoso no pasar hacia ese lado a menos que este quisieras aventurarte y tener un poco de adrenalina creo que para los 15 años que uno tenía era irse a asomar pero y ahora es todo río consulado todavía pasas por ahí y ahora ya cambió y vas por Tlalpan rumbo a la dirección de estudios históricos y ahí tienes a toda esta digamos esta este cinturón de la sociedad que es muy movible muy movible pero está interesante pensar que en la Guerrero estaban estos cabaretes etcétera bueno eso se sabía pero no como como una zona roja yo he visto documentos de finales del siglo XVIII que trabajaron también en este seminario de historia urbana y también los han trabajado otros cuando Revillagigedo quiere limpiar la ciudad porque es el primero que quiere hacer eso es decir la ciudad huele muy feo ahí hay conventos abandonados o arruinados que se llenan de de borrachos y de gente que pobre y ahí hacen sus necesidades y es una inmundicia dicen ellos y sacan bandos completos para empezar a limpiar tiene que ver con digamos Revillagigedo es básico para entender digamos esta traza ilustrada ¿no? y una política higienista que ese también es el problema que vos estás diciendo es una ciudad donde el problema son las enfermedades y la basura o sea Santa María la Redonda es un problema Sí Marcela Dávalos tú estabas hablando de ella hace rato ella hizo un trabajo muy interesante sobre el asunto de los miasmas y de los malos olores y Esteban Sánchez de Tagre también de la Dirección de Estudios Históricos hace mucho tiempo trabajó todos los reglamentos de higiene exacto no nos hemos puesto a pensar quién dio la orden de que hubiera banquetas uno cree que las banquetas han estado todo el tiempo y no quién dio la orden de que hubiera drenajes y a dónde tenían que ir a dar bueno todo eso es muy para atrás y perdón va acompañado esta política higienista también con una política moralista sí claro no o sea porque una de las bueno de las declaraciones que aparecen precisamente de los vecinos es que al lado de la iglesia de Santa Caterina por calle Brasil en el callejón del órgano también muchas de las calles o ellas no están no hay que darle la vuelta y decir a ver esta es esta es esta ahí asaltan digamos la traducción se producen cosas aparte fuera de la moral sí pero qué crees Clement yo lo que creo es que la clave está en el discurso moral el discurso terapéutico y médico e higienista como lo conocemos ahora es del 19 para acá en realidad es moral sí pero vamos a regresarnos un poquitito más para los años del mediar del siglo 16 en donde siempre hemos pensado los que no sabemos de esto que después de la de la guerra de conquista la ciudad quedó hecha un desastre y no es el mapa de Uppsala y ustedes dices no lo simplemente y muy rápidamente cambió de fisonomía sí pero la población indígena del lugar se acomodó rápido rápidamente o sea en primer lugar tenemos el registro 1523 digamos para la gente que le gustan las fechas así instalado Pedro de Gante instalado y fundando el convento de Santa María la Redonda lo que es el barrio menor porque también este es un problema una cosa es el barrio mayor de Cuepopan de la Quechuca que después se va a llamar todo ese barrio Santa María la Redonda pero dentro de ese barrio hay un barrio menor es decir para que nos ubiquemos enfrente de Garibaldi del otro lado sería entre eje central y reforma la iglesia de Santa María la Redonda ahí va a haber un pequeño convento ahí Pedro de Gante 1523 1524 sí va a instalarse estamos hablando de la orden franciscana sí y sabemos que tras la traza hispánica también están los franciscanos el orden de la ciudad cuando vemos aparte de la ubicación y veamos arquitectónicamente Santa María la Redonda es por calle no me acuerdo si es Guatemala perdónenme porque la otra es Cuba es una de las calles que aparte conecta con Santa Catarina Martín están enfrentadas esto es sumamente interesante tiene que ver cómo se organiza espacialmente la ciudad esto es importante porque esto es una doctrina de indios este barrio va a ser una doctrina de indios y también tenemos una polémica en torno por qué se llama Santa María la Redonda este también es un problema porque algunos bueno se han propuesto diferentes propuestas desde que la iglesia abajo había un basamento redondo de esto no hay ningún tipo de evidencia ningún tipo de evidencia o sea algunos dicen de que y creo que si va por ahí me parece que es interesante de que la ciudad de México se funda copiando una traza de una ciudad sagrada en ese momento la ciudad sagrada ya no es Jerusalén es Roma la ciudad de Roma tiene sus cuatro ¿no? dividida en cuatro basílicas una de ellas Santa María de Fiore creo que tiene que ver con esta esta lógica más tradicional más occidental donde se fusiona también lo indígena ¿no? porque nunca deja de ser un barrio indio no deja de ser un barrio indio ¿cuándo le ponen el nombre? ¿es Pedro de Gante? sí es muy temprano para que se Roma el tema es que no cierra porque Santa María la Redonda o sea hay diferentes propuestas hasta los propios vecinos que aparte es particular también quiero invitar en esta iglesia los días sábados a las 11 de la mañana en la iglesia de Santa María la Redonda se da la misa con mariachi porque la iglesia es de los mariachi ¿no? entonces es muy interesante también para que si alguien anda o está paseando en la Ciudad de México ir a la iglesia de Santa María la Redonda porque ahí los sábados a las 11 de la mañana la misa es con mariachi además de que expía todos sus pecados se divierte se divierte esto es muy divertido digamos para pensar también o sea porque al lado estaba el cementerio que tú lo conoces perfecto digamos por todo tu trabajo y muchos investigadores el de Santa Paula ¿no? que es muy azul sí yo hice carita de no, no no sí claro que lo conoces sí que lamentablemente tras uno de los tantos sismos en la Ciudad de México en el siglo exactamente y se va a donar esos terrenos a lo que va a ser la colonia Guerrero o sea pero Santa Paula es muy importante también en nuestra historia del siglo XIX no bueno ahí en las epidemias de cólera fueron a dar a Santa Paula los casi 15 mil muertos de la Ciudad de México fue la del 50 y la del 33 quién sabe cuántos más fíjate dónde está ubicado sí, sí pero claro eran las orillas de la ciudad ahí está pero a ver vamos a regresar Santa María la Redonda quiénes es una doctrina de indios muy temprana estamos hablando 1523 el mismo año en donde Cuauhtémoc está usando derecho castellano defendiendo el agua que le toca a Tlaterolco porque también esa parte se nos ha olvidado Cuauhtémoc y muy rápidamente acepta la legislación castellana y la acepta en su favor en favor de Tlaterolco estamos hablando de una adaptación muy muy rápida y además con una separación muy clara los de Tlaterolco somos de Tlaterolco y los de Tenochtitlan son los de Tenochtitlan tienen su propio gobernador y dependen de otras cosas Santa María está en el camino que va a dar hacia Tlaterolco ¿quiénes son estos indios? ¿de dónde salen? ¿son todos de Tenochtitlan o Tlaterolcas o vienen de Texcoco? ¿de dónde vienen? a ver este también es un tema cuando uno piensa en los centros prehispánicos en las ciudades prehispánicas tenemos el error de asociar que los que gobiernan los que están gobernando es el grupo de la totalidad del centro de la ciudad las ciudades son multiécnicas ¿sí? Tenochtitlan sí los que gobiernan son Tenochtitlan pero sabemos que en Cuepopan hay gente de Chalco hay otomíes ¿no? o sea hay de diferentes grupos hay tepanecas lo de Chalco está registrado hasta el siglo XVII o sea para la zona de Santa María de la Redonda donde ellos mismos se identifican que son de Chalco y aparte se dicen somos del granero de la Nueva España o sea a lo cual sí sabemos que la granero de la Nueva España o sea tenemos otomías o sea el barrio es un barrio de composición étnica múltiple múltiple pero también tenemos a hispanos ¿sí? pero no de realengo sino de oficios menores zapateros los que manejan las carretas o sea comerciantes pero de bajo poder de bajo poder de inserción o de intervención dentro de lo que es el Virreinato es decir es una zona que no es tan importante lo importante es por su ubicación la ubicación hacia la salida digamos la salida de la capital esos son los límites de la ciudad norte el límite norte pero aparte muy marginal vuelvo a decir cuando vemos cuando llega el agua cuando llega el empedrado todo llega muy posterior muy posterior o sea es como digamos con mucho respeto digo es un barrio siempre postergado postergado desde todo punto de vista pero sin embargo un barrio que siempre nos aparece y vuelve a marcar y vuelve a marcar que los franciscanos se hayan digamos instalado Pedro de Gante en este espacio no es cualquier cosa está asegurando aparte el camino o la traza entre el convento mayor franciscano y lo que es el convento de Tratelolco ese es el eje a mitad de camino está Santa María la redonda estas no son casualidades las casualidades no existen pero además déjame ver si te entiendo quiere decir que está ubicándose además años antes de la fundación de cualquiera de los dos conventos él ya busca la manera de tener estar en medio estar en el medio por decir una frase de don Miguel León Portilla estar nepantla entre Tratelolco y los franciscanos de Tratelolco y los de Tratelolco son los mismos pero en dos edificios distintos y ahí está Santa María la redonda que también quiero aclarar la que conocemos hoy no es la primera fundada como tal no ha quedado nada pero la base posiblemente porque lamentablemente bueno tiene que ver con la modernidad también de la Ciudad de México a veces vuelvo a decir nos perdemos digamos en la década de los 60 empieza también todo lo que va a ser bueno lo que va a ser lo que fue la modernidad y la nueva traza de la Ciudad de México y la ampliación de Avenida Reforma entonces este barrio va a ser cortado en dos esto también es importante porque está cortado en dos si uno anda por la zona hay como dos Santa María la Redonda una parte que es la parte más al oeste de la ciudad del otro lado de Reforma y los que quedaron de este lado de Reforma es decir la iglesia de Santa María la Redonda cuando uno da la vuelta si damos la vuelta de Manzana quedó cortada la parte de atrás la cúpula de la parte posterior está cortada es decir el barrio quedó cortado esto en el siglo XX tiene que ver con la nueva traza urbana la ciudad crece la ciudad crece hay nuevas avenidas hay nueva circulación y este barrio también queda de nuevo aislado porque aparte lo dividen y queda aislado por un lado Santa María la Redonda Garibaldi que tiene su propia vida su propio recorrido digamos recorrido turístico y no turístico también para el público nacional lo que implica Garibaldi lo que implica para parte de la identidad esta mexicana lo que es Garibaldi como tal o sea quedan como de nuevo separados ni hablar de la lagunilla que queda todo esto más asociado al perímetro del centro histórico bueno centro histórico o el centro para hablar correctamente no el perímetro A pero sí digamos el B del que estás hablando y lo de la lagunilla también es interesante porque muchas veces cuando uno habla de la lagunilla sabemos que la lagunilla es porque precisamente la lagunilla era un pequeño lago que había y está registrado en el mapa de Opsala está registrado en el mapa de Opsala que es como una lengüita exactamente sí aparece Akali aparece Akali abajo o sea tiene que bueno Akali es canoa siempre se le ha traducido como la casa del agua no es la canoa es la casa sobre el agua que son las canoas y está la lagunilla es de ahí donde sale el nombre del mercado y de este barro que también tiene una identidad muy particular y esto me parece que es parte de recuperar la historia de esta antigua Ciudad de México que tiene muchas historias y muchos relatos y mucho para recuperar también y que aparte yo creo que no ha sido trabajado lo suficientemente a profundidad hay intentos todos esos son buenísimos Alfonso Caso todos los trabajos de nuestros colegas de la dirección de estudios históricos que gracias al trabajo de ellos de este seminario uno puede trabajar los mapas poder observar cómo se dividiría la ciudad porque no tenemos idea a veces vuelvo a insistir creo que nos olvidamos dónde vivimos los problemas que enfrentaron y cuando hablamos de esta ciudad de México en siglo XVI estamos hablando como mucho 50 cuadras el seminario del que me estás hablando es el de historia urbana este es un seminario que tiene ya muchísimos años lo llegó a dirigir la doctora Sonia Lombardo Carlos Aguirre gente Guadalupe La Torre ha tenido investigadores de primera Jorge González Angulo mucha gente María Amparo Ross no quiero dar los nombres pero es un seminario que ha acumulado un gran conocimiento sobre la la ciudad desde probablemente 1522 hasta el día de hoy pero ha trabajado sistemáticamente sobre todo los censos a partir del siglo XVIII para acá entonces la seguridad que se tiene sobre quién es quién y dónde vivía y por qué y cómo y cómo cambió cruzando la información catastral con los planos etcétera bueno es una es un mundo el que se abre yo creo que no en muchos lugares hay una un trabajo de historia urbana como ese no digamos por eso traigo siempre a colación porque es gracias a los trabajos de Esteban de bueno para nosotros Esmara de Dolores o sea todos nuestros compañeros que lo fundó Alejandra Moreno Toscano no se nos olvide eso o sea son trabajos aparte fundacionales hay que seguir mirando hay que seguir observando porque ellos nos están dando una información que aparte vuelvo a decir hoy gracias a todo el trabajo que ha hecho salvamento del instituto todo el trabajo arqueología podemos cruzar volvemos de nuevo a cruzar si nuestros colegas han hecho un trabajo erudito de recuperación de cruce de información súper necesario pero ahora tenemos todos los trabajos de salvamento del 2014 que están haciendo el esfuerzo por ejemplo en calle república del Perú 40 salta este trabajo digamos que en el 17 sale y todo el mundo empieza a mirar y decir que bárbaro o sea es empezar a dialogar la arqueología la historia y complementarnos para dar como siempre lo hicimos desde el instituto una explicación acercarnos no solamente la difusión de la investigación sino hacer propia que nuestra investigación es parte de la historia de México de la antigua pero también de la actual y de la que viene esto me parece que es como el eje somos lo que somos porque tenemos un pasado que nos reconocemos como tal y porque oímos las voces de los muertos para tratar de cerrar este programa oímos las voces de los que ya se fueron como oirán las nuestras cuando nos vayamos exacto vamos a terminar doctora Batco dime tres o cuatro textos que debe leer la gente que quiere meterse en este tema empecemos por lo de Alfonso Caso que son los antiguos barrios de México Tenochtitlán y Tlatelolco es de 1956 está en la red aparte esto es maravilloso está en la red lo pueden bajar pueden acceder esto me parece que es básico como para empezar a tener una idea es de 1956 pero me parece que nos da una idea bastante clara de lo que era esta antigua Tenochtitlán y al que le gusta el papel puede conseguirlo en las ediciones del Colegio Nacional del Colegio Nacional sí también el que le puede interesar el papel o sea se puede conseguir en papel en el Colegio Nacional también bueno los invito a consultar el mapa de Uppsala lo tenemos también está cargado digitalmente también está en papel que salió recientemente la edición con el doctor Miguel León Portilla difícil de conseguir todavía pero existe está en papel y también está en digital digamos yo he consultado ambas quiero decir que también lo digital se puede ampliar que esto es muy importante y no se pierde al revés está muy bien hecho podemos observar claramente que hay todos los detalles de Teopan sobre Teopan sobre si a alguien le interesa Teopan San Sebastián o sea tenemos los trabajos de Rosen Rovira estos son más difíciles de conseguir porque bueno vuelvo a decir es un investigador español específicamente catalán entonces está un poco más complicado pero si uno lo busca en la red va a aparecer y bueno también los invito a leer mis textos que están en Cuicuilco también revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia la revista Cuicuilco que tengo sobre Cuepopan como mojonera ritual varios textos sobre Cuepopan la que chuca específicamente sobre Copolco si ponen Cuepopan siempre aparece asociado un poco no aparece asociado mi nombre porque agradezco siempre de que se me permitió y me topé con este gran barrio y aparte con una gente también que me ha tocado estar cerca de ellos un poco con las diferentes políticas en la Ciudad de México desde el gobierno de lo que actualmente es nuestro presidente López Obrador lo que fue la jefatura de EBRAT seguidamente y las necesidades de la comunidad y también la necesidad de la propia comunidad de Santa María La Redonda Colonia de Guerrero vengan y cuéntennos quiénes somos nosotros hoy por hoy muchos de los vecinos que viven en esta zona no son originarios o sea son gente que viene proviene de provincia y de otros lugares entonces para ellos fue muy importante también encontrarse de que veníamos nos acercamos le decíamos bueno donde usted vive este está registrado del siglo XIII esta fuente o sea hacer una conexión también con la gente que me parece que también es básico y necesario y también escuchar a los mariachis porque mucho mariachi vive ahí mucho mariachi vive ahí y bueno y también a quien le interese digamos lecturas relacionadas con esto lo que tú habías hecho sobre la guerra entre Azcapotzalco y Tenochtitl sí estamos hablando del siglo XV sí pero recuerdo que tu texto va desglosando incluso cómo se fueron armando las crónicas porque cada cronista por ejemplo Alvarado Tuzo Somo etcétera tratará de defender la de su estirpe la de su linaje danos el título de tu trabajo para que nos podamos acercar también a esa otra parte bueno el título de mi trabajo es son las construcciones historiográficas de la guerra entre México Tenochtitlan y Azcapotzalco que también se puede consultar digitalmente también se puede consultar algunas partes en la revista de estudios de cultura náhuatl de la UNAM o sea unas partes la parte de Copolco ha sido también publicado por la revista Escripta bueno de Sudamérica es una de las revistas de etnografía más importantes que le llamó mucho la atención sobre todo esta cuestión del fuego y lo ritual como se puede asociar el fuego y lo ritual el fuego que el fuego nuevo el fuego nuevo que aparte el fuego digamos lo que postulo yo es que el fuego y también para otro de los temas que yo había abordado el fuego no significa destrucción el fuego se destruye para crear nueva vida eso también es parte de observar sociedades agrícolas como la que estamos viendo donde el sistema como se trabaja la milpa es importante en lo que hemos llamado la cosmovisión creo que es más simple hablar de creencias creo que entrar como visión a veces ponemos palabras como difíciles en algo que es más simple es decir son las creencias ¿no? ¿qué creen? o sea y el fuego tiene que ver con esta idea se quema pero se quema para dar vida ¿no? o sea y eso también son formas de marcar y que aparecen en los códices en diferentes narrativas que se quema se quemó esto están hablando de nuevos órdenes políticos también son metáforas si estás hablando por ejemplo de la quema de códices de Iscoate que fue muy famosa y que también en algún texto Miguel León Portilla hace una muy buena interpretación de esto pues vamos a dar por terminado este programa pero creo que para el año que entra cuando tengamos que hacer las discusiones en torno a qué significó la guerra de conquista y de qué estamos hablando realmente si hay que meter un tema sobre los tenoscas y los tlatelolcas como guerreros para guerras en el periodo prehispánico que será donde tendrás que enfrentarte otra vez a estos micrófonos pero incluso jalarla hasta la guerra chichimeca en donde están guerreros tenoscas y tlatelolcas vestidos a la usanza ya española con espadas etcétera no a caballo pero a pie yendo a guerrear contra los indios tecueches y zacatecos en el primer gobierno virreinal y el inicio de una larga guerra chichimeca que dura probablemente tres siglos que decía Agustín Ramos en una novela magnífica que se llama La visita sobre el visitador Galvez para quien quiera leerla es magnífica pero dice es la guerra más larga de la historia porque empieza en 1540 y termina probablemente hoy no tenemos que volver a hablar porque los chichimeca que vos estás hablando no son mis chichimeca no no son otros chichimeca pero no pero si son los mismos que los atacan es decir si quiero que hablemos de los azcapotzalcas si quiero que hablemos de los platelolcas si quiero que hablemos de los tenoscas y tlaxcalpecas esos son los que van a enfrentar a los chichimecas todas las denominaciones que tenemos bueno pues así queda abierta la invitación a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la doctora Clementina Batco gracias a nuestros escuchas por su atención le sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx en la realización la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de radio con Gabriela Marentes al frente en la producción Evanivaldo Morales en los controles técnicos y edición Rubén Martínez en el apoyo a Marta Hernández Hernández Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas yo soy Salvador Rueda hasta la próxima las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Gobierno de México